Música Traiganme un trago Para olvidar a esa morena que me hizo soñar La cintura de aquella abuelita allá en el cactlar La cintura de esa hermosa que me fui a encontrar Que me fui a encontrar Traiganme un trago O como me olvido de cada mujer de la que me encurré De aquella jarocha de esa costeña, la de Monterrey Y si acentos hablamos me voy pa' Colombia también El cantinero Otra de tequila por favor Para olvidar ese amor que se nos concedió Para olvidar a la morena dejo claro Y a la güerita de cabello rizado y castaño Para vernos de nuevo decir que somos extraños Mientras por dentro erizados un cariño inexplicado One love, you're shot in the room, around the hood Sabes de quien hablo, simplemente que eres tú Que me quita la mente El placer de tocar tu piel Cual acuarela al papel Recorriendo con pincel Labrando con pincel tu corazón Calabrado Decirle que la quiero y que no estoy acostumbrado Sabes, también quiero olvidar a la que me dijo que no Porque según ya había alguien mejor Pero no, simplemente es de un corazón Si tú de mí dices te quiero Siempre tendrás la razón Trago Si tú de mí dices te quiero